A través de las redes sociales Maribel Rodríguez, paciente de Comeba EPS, pide su traslado urgente a otro centro asistencial, ya que asegura que teme por su vida por el avance de una posible infección tras una operación en la que tuvo que amputársele su pierna luego de un accidente. El día 24 de febrero tuve un accidente automovilístico, un paseo familiar que se hizo con tanto esfuerzo se convirtió en una tragedia ese día. En el momento del accidente fuimos varias personas afectadas, perdí mi pierna izquierda ese día del accidente. Fui ingresada a este hospital María Ángel en la ciudad de Tuluá, ya que el accidente fue vía La Paila Zarzal. Aquí me prestaron el servicio por medio del SOAT, donde tengo unos tutores en mi brazo derecho por una pérdida que tuve en el codo y un tutor en mi cadera del lado derecho, también por pérdida de hueso que tuve allí. Estuve en la UCI hasta la fecha del 28 de febrero. A partir de esa fecha se le ha pedido a Comeba que se realice la revisión de traslado a la ciudad de Cali a una clínica de cuarto nivel. Esta se niega. Primero nos dice que no tiene clínica, que no hay cama, que no hay cupo. Entonces ya interpusimos una acción de tutela, un desacato. Estas partes salieron a mi favor, pero Comeba no se pronuncia. Mi papá estuvo en las oficinas de Comeba hace dos días hablando con la señora Claudia Banegas, pero ella se niega rotundamente a prestarme el servicio. Lastimosamente por falta, no sé si de cuidado o por falta de acondicionamiento en la habitación donde estoy, mi pierna que fue amputada ha recibido un foco de infección, el cual es grave. Gracias a Dios no han intervenido otras partes, pero sí se requiere con urgencia hacer este traslado. Yo le pido de todo corazón a alguna clínica, no sé, Valle del Lili, Banaco. Ustedes son los que tienen los bancos de hueso, por favor, recibanme, no lo hagan por dinero, háganlo por una vida. Tengo un hijo que me está esperando afuera, una familia. Por favor, ayúdenme, ayúdenme, los dolores de esta pierna. Dios sabe cómo son, porque Él me ha ayudado a soportarlos, el ardor. Ayúdenme, por favor, se los pido.